La palabra, diputado Ricardo Hipólito López-Murfe. Sonido. Ahora, gracias, discúlpeme. La prórroga de impuestos que se quiere tratar hoy en el Congreso es una maniobra para esquivar la deuda pendiente que tiene este Gobierno de hacer una reforma impositiva seria de una vez como corresponde. Yo celebro la exposición de Germana Figueroa Casas que me elimina de hacer algunas consideraciones. Me niego a otorgar desde mi banca más años de vida dos pésimos impuestos que se suponían de emergencia y llevan décadas como son bienes personales y el impuesto al cheque. Aprobar una nueva prórroga, en mi opinión, es asumir que nuestro sistema impositivo es aceptable y que solo cabe hacerle algunas modificaciones. No estoy de acuerdo. Creo que urge un debate serio sobre qué nivel de gasto público es tolerable y cómo pensamos financiarlo. Pero estableciendo, eso sí, que la prioridad no es el arca del Estado, sino el bolsillo del contribuyente. La presión y distorsión del sistema impositivo actual es insostenible. Es nuestra obligación devolver a la gente el fruto de su esfuerzo desarmando la maraña tributaria que recién se explicaba, achicando el gasto público y creando condiciones para que florezcan el trabajo y la inversión. Hablan con los comerciantes, hablan con los emprendedores, tienen idea de lo que se está padeciendo y están padeciendo los empleados y empleadores de las pymes. Todo el mundo se siente con una soga en el cuello. Yo creo que no se tiene idea de lo que sufren los argentinos. Los impuestos nuestros son escandinavos y los servicios haitianos. Los argentinos sufren delitos en las calles y conviven con presos que sueltan jueces inescrupulosos. Las calles y las rutas están rotas, se mueren esperando que los atiendan a un hospital público. Los chicos y jóvenes tienen escasa educación y mucho adoctrinamiento. Nuestra primera infancia no llega a cubrir las necesidades básicas de alimentación. No se tiene idea de la infelicidad que sienten los jóvenes y trabajadores por no tener la libertad de ahorrar, de planificar, de soñar. De soñar, les ha sacado a los argentinos, el kirchnerismo, la posibilidad de soñar. Cada vez que se les acaban las ideas, prorrogan o inventan un impuesto. Le pregunto desde mi banca al flamante Ministro de Economía, Sergio Massa, qué quedó de aquella promesa de reducir los impuestos a los trabajadores. Durante la campaña electoral me comprometí a trabajar por un Congreso fuerte, que defienda a todos los argentinos. En la campaña prometí ponerle freno a la voracidad impositiva. Desde mi banca voy a honrar esa promesa. Quiero enderezar este sistema de recaudación que considera la existencia misma de cada uno de nosotros como un hecho imponible, obligado a pagar casi dos sueldos por la productividad de una sola persona y que persigue a las pymes con un apetito voraz, con el objeto de emparchar la mala administración y el déficit de un Estado arrastrado por la corrupción. Ayer se cumplieron mil días de este gobierno, ineficiente, en mi opinión uno de los peores de nuestra historia. Restan 450 días para cambiar esta matriz de empobrecimiento que nos han sometido el kinerismo y sus socios. Yo voy a ser gobierno en el 2023 y bajo ninguna circunstancia quiero que el Estado se financie con estos impuestos que son una patada en la cabeza para la clase media y las pymes. Muchas gracias. Gracias, diputado López Murphy.